¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al episodio de hoy. Nos espera una emocionante travesía por el desierto de Sonora. ¿Sabes dónde se encuentra? Está todo al norte de México, justo en la frontera con Estados Unidos. La NASA ha detectado que hoy en día es la superficie más caliente del planeta Tierra. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues vamos. Cuando Lucy llegó a las oficinas del 11 esa mañana, se encontró con un caos impresionante. Todos estaban corriendo por todos lados, hablando por radio, tomando apuntes y revisando las noticias. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Lucy! ¡Ay, qué bueno que te encuentro! ¡Alan, Staff! ¡Ya llegó Lucy! ¡Qué bueno! No había visto las oficinas tan apuradas desde hace mucho. ¿Qué está pasando, Nora? ¡Estamos preparando todo para el reportaje! ¡Alan, Staff y tú van a tener que ir al desierto! ¡Al desierto! ¡Ay, Nora! Me dicen que ya está listo el helicóptero. Estamos terminando de subir el equipo. Perdón, Nora. Estoy terminando apenas de desayunar. ¡Ay, perdón, Alan, por hacerte comer tan rápido! ¡Es que no puedo esperar! A ver, a ver, a ver. ¿Me pueden, por favor, explicar qué está pasando? Ay, perdón, Lucy. Verás, nos acaba de llegar una noticia muy extraña del desierto de Sonora. Han incrementado varias tormentas a su alrededor en los últimos tres días. Pero lo más extraño es que van ya cinco personas que dicen haber visto a un misterioso caballo de color verde. ¡Un caballo de color verde! ¡Ay, Nora, por favor! ¡Eso no existe! Los caballos son de color marrón, pardo, blanco, negro o con manchas verdes. ¡Espera, Lucy! Sé que suena disparatado, pero lo que pasa es que le tomaron una foto. ¡Parece que sí es real! Y lo más loco de todo es que pareciera que el caballo verde es el que está provocando las tormentas. ¿Qué? ¿Un caballo verde que provoca tormentas en el desierto? Ajá. Los testigos dicen que solo aparece con las tormentas. También hay mucha gente que cree que es mentira, pero la foto es una evidencia muy convincente. De cualquier manera, sea cierto o no, todos los canales de televisión están allá. Necesito que vayan de inmediato para averiguar la verdad sobre ese misterioso caballo. ¡Vamos, Lucy! ¡Tenemos que averiguar la verdad! Ya sabes que también soy el detective Sherlock Porras. Muchachos, me acaban de hablar del helicóptero. ¡Están listos! Sí, sí, pero, pero, pero... ¡Ay, ¿a poco tenemos un helicóptero? ¡Así es! ¡Construido por Lupita! ¡Ay, qué bonito es tener un ingeniero en el equipo! ¡Adelante, viajeros! ¡En busca del caballo verde del desierto! ¡Sí, así que vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, pero, pero, espera, espera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, bueno, está bien, está bien! ¡Vamos! Y así, al poco tiempo, Lucy, Alan y Staff estaban volando en dirección al desierto. ¡Vaya! Yo pensaba que esta iba a ser una semana tranquila y normal como todas. Oigan, ¿y ustedes creen que sea cierto? No sé, me parece que eso del caballo verde es un poco raro. ¿Por qué un caballo verde provocaría tormentas? Bueno, Lucy, es que he visto tantas cosas extrañas en mi vida que siento que todo es posible. Además, miren, aquí tengo la foto. Alan le enseñó a Lucy la fotografía en su celular. Lucy quedó asombrada. En la foto, había una gran nube de polvo muy impresionante sobre las dunas del desierto. Y, en efecto, había un hermoso corcel de color verde alzando sus patas delanteras al frente de la tormenta. ¡Guau! ¡Ahora entiendo por qué tanto ajetreo! ¡Esa imagen se ve muy real! Aunque podría ser falsa aún así, ¿eh? ¿Se acuerdan del monstruo de Lago Ness en Escocia? Habían tomado una foto que en ese entonces se veía muy real. ¡Claro que me acuerdo! ¡Mi abuelito me mostró esa fotografía! Ahora que lo recuerdo, de pequeño me intrigaba mucho esa historia. Muchos decían que era un dinosaurio que había sido preservado desde la era del hielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué cosa se inventa la gente! ¡A veces creo que... ¡Ay, papacita! ¡Ay! ¡Ay, qué está pasando! ¡Qué está pasando! Creo que es una de las tormentas del desierto. ¡Estamos cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero todo se está moviendo! ¡Ay, sí! ¡Hay que permanecer en calma! ¡Cinturones abrochados! ¡Chaleco de paracaídas puesto! ¡Y sobre todo, no aprieten el botón de emergencia antes de que... ¡Este botón! ¡Lucy, no, no lo aprientes! ¡No, no, Lucy! ¡Ay, te dije que no lo apretaras! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Me deja! ¡Ciérrala! ¡Lucy! Lucy acababa de caerse por el helicóptero. Por suerte, Lupita había diseñado unos excelentes chalecos y sistemas de paracaídas. En cuanto Lucy cayó entre los fuertes vientos de la tormenta, su paracaídas se desplegó automáticamente y las corrientes de aire se lo llevaron junto a ella. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tanita! ¡Ay! ¡Ay, pobre Lucy! Casi pensó que no iba a salvarse, pero los vientos la llevaron mientras impulsaba su paracaídas como si estuviera en un parque de diversiones muy extremo. Hasta que la tormenta pasó y aterrizó suavemente bien despacito sobre las dunas de arena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ay, qué vueltas di! ¡Me sentí como la morra del mago de Oz cuando su casa es transportada por un tornado! ¡Ay, por suerte esta arena está muy suavecita! ¡Y mi paracaídas funciona perfecto! ¡Ay, Lupita lo diseñó muy bien! ¡Je, je, je! Eh... ¿Y ahora? ¿Qué hago? Lucy se encontraba en medio del desierto. Miró hacia lo lejos, pero solo se veían dunas y más dunas. Lucy miró hacia el otro lado y tampoco se veía nada más que el amplio horizonte. A lo lejos se alcanzaban a percibir las nubes grises de la tormenta alejándose. ¡Híjole! ¡Estoy solita en medio del desierto! ¡Ay, qué calor está haciendo! ¡Ojalá tuviera un ventilador de mi papá! ¡Ay, me trae recuerdos de cuando íbamos de excursión, cuando era ahí bien morrita! ¡De hecho, me enseñó todo para viajar a salvo a través del desierto! ¡A ver, a ver! Lo primero... ¡Ay, qué era! ¡Ah, sí! ¡Proteger el cuerpo del sol! ¡Muy importante! ¡Por más que me gusta abroncearme! ¡Este sol es demasiado fuerte! ¡Y no quiero acabar como machaca! Se desabrochó el paracaídas y como ya no lo necesitaba para nada más, utilizó su tela para protegerse del sol. La rasgó en unas tiras y se envolvió con ellas. ¡Ah, qué entonces le hago! ¡Listo! ¡Y me lo pongo encima! ¡Perfecto! ¡Y ahora el sol siempre sale por el este! ¡Ajá, ajá! ¡Y se acuesta al oeste! ¡Así que el norte debe ser allá! ¡Muy bien! ¡Así ya me puedo orientar! Pero... ¡Uy! ¿Hacia dónde debería ir? No recuerdo en qué dirección íbamos. ¡Ay, seguro que los chicos deben estar muy preocupados por mí! Intentó mandarle mensaje a Alan y Staff, pero como se imaginarán, no había ninguna señal en pleno desierto. No le quedaba más remedio que ir a buscar ayuda. Ay, bueno, necesito encontrar agua. Hay que mantenerse bien hidratada en un calor así. Cuando caiga la noche, hará mucho frío. Así que lo mejor es que busque agua ahora que todavía no hace frío. ¡Ay, debe haber agua en algún lugar! La mejor manera de encontrarla... ¡Es buscando plantas! Miró de nuevo a su alrededor hasta que notó muy a lo lejos una pequeña manchita. No se lograba distinguir bien lo que era, pero cuando entrecerró los ojos, le pareció que se trataba de un cactus. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tiene forma de cactus! ¡Ay, además es mi planta favorita! Bueno, esa debe ser una señal positiva a seguir. Y como no hay nada más alrededor, pues vamos a ver si encuentro agua ahí. Entonces Lucy emprendió su aventura a través del desierto. Se movía muy despacio entre las dunas para no cansarse y preservar energías. El sol era muy fuerte y la arena era difícil de atravesar. Pero Lucy sabía bien lo que estaba haciendo y estaba segura de que sus amigos la encontrarían pronto. Me pregunto qué estarán haciendo Alan y Staff. Ay, de seguro Alan se va a poner todo asustado y Staff lo ayudará a calmarse. Ay, qué bueno que no hay ardillas en el desierto. Oye, Staff, no, no, no hay ardillas en el desierto, ¿verdad? No, muchacho, tú tranquilo. Ay, pero sí hay muchas serpientes, alacranes, coyotes. Ay, no, Staff. Mientras tanto, Alan y Staff habían llegado a salvo a su destino, en un pueblo lejano donde se encontraban las personas que creían haber visto al caballo verde. Por supuesto, en cuanto llegaron, habían pedido ayuda para encontrar a Lucy y estaban preparándose para ir a buscarla. Vamos, muchacho, ánimo. Lucy debe estar allá en el desierto. El paracaídas diseñado por Lupita amortiguó su caída. Pero, Staff, ¿cómo vamos a encontrarla? ¿Quién sabe hasta dónde la llevó la tormenta? Hasta podría estar con el mago de Oz y nosotros ni en cuenta. No lo creo, muchacho. Lucy conoce bien el desierto y sabe cómo cruzarlo. ¿Recuerdas que su papá es de acá? Ah, sí. Ella me había contado que fueron de excursión varias veces a través del desierto. Solo necesitamos que estas buenas personas nos ayuden con un equipo de rescate y vayamos a buscarla. ¡Mira! ¡Ahí viene una! Hola. ¿Cómo están? ¿Eh? Eh, hola, señorita. Eh, perdone, estamos esperando al equipo de rescate. ¡Oh, yo sé! ¡Soy yo la encargada del equipo! Eh, Staff. ¿Por qué canta ópera? ¡Oh! Perdonen, es que no lo puedo evitar. Ay, el desierto es tan hermoso que me inspira mis mejores tiempos. Yo fui un importante cantante de ópera en Bellas Artes, sí. Pero ya está retirada. Ahora me dedico a las brigadas de rescate del desierto. Últimamente tenemos mucho trabajo desde que todos estamos buscando a ese... ¡Caballo verde! Oh, puras tonterías. Pero bueno, miren. ¡Ahí viene nuestro transporte! ¡Vengan conmigo! Eh, bueno. Eh, vamos, Alan. Lucy nos espera. Ya estaba por caer la noche. Perdón, me envuelvo en la historia. Ya estaba por caer la noche. Y mientras que durante el día hace mucho calor, las noches en el desierto son muy frías. Así que Lucy iba un poco más a prisa para que no le diera frío. Ay, ay, llevo caminando todo el día. Espero que sí haya agua donde está esa mancha que parece cactus. Lucy iba con cuidado. Ya estaba oscureciendo, así que debía tener cuidado en donde pisaba. Qué feliz se puso al ver que la pequeña mancha no era uno, sino muchos cactus. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Todos estos cactus juntos! Y además, hay raíces y plantas. ¡Oh! ¡Seguramente hay agua aquí cerca! ¡Ay! ¿Pero en dónde? ¡Ay! Ah, pues sí, es verdad. Debe estar bajo tierra. Se adentró en el área verde y se puso a escarbar el suelo. No esperaba que de pronto se abriera un gran agujero debajo de ella. Antes de que pudiera alejarse, ya estaba cayendo en una cueva subterránea. ¿Cuántas caídas le habían tocado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡Es un manto acuífero! Con toda esta agua tengo para el resto del viaje. ¡Hasta podría pasar la noche aquí! ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Será? Ante los ojos impresionados de Lucy, al fondo de la cueva estaba el famoso caballo verde. ¡Ah! ¡Es real! ¡Guau! ¡Nora va a estar muy impresionada con la noticia! ¡Espépale! ¿Pero quién eres tú? ¡Ay! ¡Pues yo me llamo Lucía Garza García, señor caballo verde! ¡Lucía Garza García! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenida a mi cueva! ¡Puedes tomar todo el agua que quieras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues muchas gracias, señor caballo! ¡Verde! ¡Ay! ¡Qué bien se siente! ¿Ya tenía mucha sed? ¡Me imagino que sí! ¡Oiga, señor caballo verde! ¡Una preguntita! ¿Usted es el que ha estado provocando estas terribles tormentas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para nada, mija! ¿Yo? ¿Para qué provocaría tormentas? ¡No, no, 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 no! ¡Yo soy el espíritu del desierto! ¡El espíritu del desierto! ¡Así es! Pero como arriba hace mucho calor y no hay agua, pues me quedo aquí debajo, está re suave, ¿vieras? Pero últimamente han habido muchos cambios en el clima que han provocado estas tormentas, ¿sí, señor? Así que he salido a verlas para entender por qué están aquí echando tanto polvo y viento a mis bonitos cactus y alborotando las dunas. ¡Ah! ¡Por eso lo vieron hace poco en la superficie! ¡Así es! ¡Me encontré con un par de personas! ¡Yo creo que es la primera vez en años que me ven! ¡Oiga, señor caballo verde! ¿Y por qué es verde? ¡Ah, pues! ¡Pues es que me encargo de cuidar a las plantas y los animales del desierto! Y me tienen más confianza, sí. Vieras qué parlanchines son los aguaros y las chollas y no se diga los coyotes y los venados, cola blanca. ¿En serio? ¡Wow! ¡No me imaginaba que los cactus hablaran! Bueno, es que solo yo los puedo escuchar, mija. Soy el espíritu del desierto, mi señor. ¡Wow! Entonces usted sabe todo sobre el desierto. Sí, por supuesto. ¿Y sabrá acaso en dónde están mis amigos? Ellos se llaman Alan y Staff. Alan y Staff. Alan y Staff. A ver. ¿Acaso son un señor con la ceja muy larga y un chico con la nariz puntiaguda? Sí, 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 sí. Son ellos. ¿Se encuentran bien? Andan en una troca acompañados de un equipo de rescate y una mujer que canta muy fuerte. ¡Uy! Pero se les está acercando una tormenta. ¡Ay, no, no, no! ¡Se van a perder! ¡Hay que irlos a ayudar! ¡Oye, morra! ¿A poco piensas atravesar el desierto tú solita en plena noche? ¡No, no, 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 no! A ver, ven. ¡Súbete a mi lomo! ¡Yo te llevo! ¡Épale! ¿En serio? ¡Ah, pues muchas gracias, señor caballo verde! ¡Yepa! Así como lo hagas en una película. Lucy se subió sobre el lomo del caballo y este fue cabalgando a toda velocidad en el desierto. Parecía una verdadera vaquera como en las películas. ¡Yeehaw! ¡Adelante, adelante, espíritu del desierto! ¡Yeehaw! ¡Ay! ¡Épale! ¡Nos estamos acercando a la tormenta, Lucy! Pero tus amigos están a salvo dentro del vehículo. ¡Vamos, señor caballo! ¡Hay que indicarles el camino fuera de la tormenta! ¡Rajú! ¡Libre como el viento! Sí, ahí voy. El viento soplaba muy fuerte y caían rayos a lo lejos. Pero el vehículo de rescate estaba muy bien resguardado. Adentro, Alan y Staff esperaban junto con los demás porque el polvo les impedía ver hacia dónde ir. Staff, como gran actor que soy me encanta la ópera, pero llevamos escuchándola desde hace tres horas. Ay, Alan, yo también me estoy volviendo loco, pero no podemos hacer nada más. No podemos ver y no está bien manejar si no se ve nada. Ay, ¿eh? Veo algo que se acerca. Aquí, está aquí al lado. ¿Es un avión? No, un sopilote. ¿Qué? ¡Es un caballo! ¡Está! ¡Es el caballo verde! ¡Es el caballo! ¡Provocó la tormenta! ¡Provocó la tormenta, seguramente! Pero, 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 ¡Lucy está en su lomo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lucy! ¡Ay, qué bueno que estás bien! ¡Oh, tú eres Lucy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡El espíritu del desierto nos invitará a la salida de la tormenta! ¡Síganos! ¡Uy! ¡Nunca pensé ver a Lucy cabalgando en plena tormenta! ¡Vamos! ¡Hay que seguirla! ¡Vamos! El espíritu del desierto o el caballo verde como le dicen permaneció cerca del vehículo para que no lo perdieran de vista y él y Lucy los fueron guiando entre el polvo y el viento. ¿Estás grabando, staff? ¿Lo estás grabando? ¡Dime que sí! ¡Ay, eso hago, muchacho! ¡Nunca había prendido una cámara tan rápido en toda mi vida! Finalmente, el caballo verde terminó de guiarlos fuera de la tormenta justo al salir el sol. Lucy descendió de su lomo mientras todos salían del vehículo. ¡Lucy! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve el amanecer! ¡Ay, cuidado, muchacho, que estoy grabando! ¡Amigos! ¡Les tengo una gran noticia! Este hermoso corcel o caballo verde es el espíritu del desierto y no es quien está provocando las tormentas. ¡Oh! Pero entonces, ¿de dónde vienen? ¡Mmm! ¡Ah, no! Pues eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que el desierto necesita la ayuda de todos. Y, señor, igual que todo el planeta porque se está aguitando bien rápido. ¡Mmm! ¿Aguitando? ¡Sí, Alan! Aquí en el norte agüitarse quiere decir ponerse triste. Es una manera de decir que el planeta está mal. Por eso, este reportaje es muy importante. Hay que filmar bien al espíritu del desierto. ¿Listos? ¡Corre, cámara! ¡Acción! ¡Por favor! Hagamos un esfuerzo por cuidar el planeta. ¡Reciclen! ¡No gasten más de lo necesario! Mis plantitas y la fauna del desierto y de todo el mundo se los agradecerán. ¡Sí, señor! ¡Corte! Ya quedó registrado, Lucy. ¡Épale! Muchas gracias por compartir este mensaje. Ahora debo retirarme. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias por todo, señor Caballo Verde! ¡Espíritu del desierto! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Lucy le contó todo a sus amigos sobre su aventura en el desierto. Alan y Staff quedaron impresionados. Pero no solo eso. Habían conseguido el mejor reportaje de todos y Nora iba a estar muy orgullosa. Mientras esperaban a que su helicóptero los llevara de vuelta a la ciudad, escucharon a la cantante de ópera cantarles una tonada más. Todo había salido a la perfección. Así que recuerda, tengamos cuidado con nuestros desechos y ayudemos al planeta. El espíritu del desierto nos lo agradecerá mucho. ¡Iñor! Cantemos juntos esta canción todos unidos sin distinción chicos gigantes cumpliremos la misión La madre tierra es nuestro hogar reducir, rehusar y reciclar Por el planeta debemos trabajar Mares, desiertos, bosques, lagos y manglares agua, aire, tierra, plantas y animales Debemos hacer algo urgentemente que sea aceptable No más plástico no seamos sustentables Cantemos juntos esta canción todos unidos sin distinción chicos y grandes cumpliremos la misión Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, rehusar y reciclar La naturaleza nos necesita ya Con la basura no más revolturas por favor hay que separarla y así nuestro ambiente está mejor Debemos hacer algo urgentemente que se hace tarde No más plástico seamos sustentables Cantemos juntos esta canción todos unidos sin distinción chicos y grandes cumpliremos la misión Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, rehusar y reciclar Solo hay un mundo que nos necesita guiar Hagamos lo juntos porque somos muchos y es mejor Siempre cruzando siempre reciclando con amor Podemos hacer algo urgentemente que se hace tarde No más plástico seamos sustentables Cantemos juntos esta canción todos unidos sin distinción chicos y grandes cumpliremos la misión Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, rehusar y reciclar Solo hay un mundo nos necesita ya ¡Ya! Creí que no llegaba la nota ¡Sí! ¡Ay! ¡Mantos morros! ¡Manos a la obra! ¡Me encanta roquear con usted! ¡Ja ja ja! ¡Muy buena idea! ¡Más pozole orgánico! ¡Sí! Falta afinarte, staff ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños somos familia Para oírnos estamos los sábados a las 10.30 de la mañana por Radio IPN 95.7 de FM y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM o 96.5 de FM o bien los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar en Spotify Apple Music y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos arroba canal11.ipn punto MX Por televisión estamos en la señal del 11 11.1 de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños señal 11.2 todos los días desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión los puedes encontrar en nuestra página de internet 11NinasYNinos punto TV ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños del 11 del Instituto Politécnico Nacional Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinca Aarón Hernández Farfán Catia Ibarra Cantillana y Mónica Miranda Claudia Wolves directora e idea original Mónica Miranda conductora Catalina López jefa de contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa y Adriano Lela Prun guionistas Emiliano López Rascón productor Antonio Morales grabación Montserrat Flores coordinadora de producción Sergio García Anaya y Cintia Martínez página web y redes sociales agradecemos el apoyo de la coordinación de Once Digital de la población un p impossível de ser co situación espしゃ